Hola, ¿qué tal? Soy Rocío Martínez, odontóloga, pertenezco al grupo Equipo Comunitario. Bueno, yo voy a estar acá todos los días a la mañana, donde se van a tratar de solucionar los problemas de la gente que concurra al CAPS. Yo me voy a especializar más en adultos, pero si alguna mamá tiene alguna urgencia con algún nene, también puede concurrir. Y así vamos a ver. Se les va a tratar de enseñarles cómo hay que cepillarse los dientes, arreglos de caries, periodoncia, promoción y prevención. Por ahora estoy los martes y los jueves de mañana. Después vamos a ver los otros días, pero por ahí hay un cambio de horario y de día, pero a la mañana siempre. Y bueno, los esperamos acá en el CAPS de Italia.